Carlos Bárcena Pous fue designado coordinador de la Comisión de Estadística de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico. El funcionario estatal detalló que esta coordinación es la encargada de ordenar y proveer información a las secretarías de todo el país, además de que se involucra en las líneas de vinculación y tecnología, por lo que con este nuevo encargo se buscará homogenizar datos que se manejan desde la AMSDE. El Consejo Directivo nos honró con la designación como coordinador de operación de la Comisión de Estadística de la AMSDE. Entonces, la relevancia de la Comisión de Estadística consiste en que es parte fundamental de tres de las cuatro líneas de acciones. Como presidente coordinador de la Comisión de Estadística, Zacatecas debe elaborar un plan de trabajo, en donde tenemos que incluir los objetivos específicos de la Comisión, qué temas vamos a tratar, metas necesarias y las actividades. Detalló que en su designación influyeron proyectos que se trabajan desde la CESAC en materia de manejo de datos, que están por ser lanzados y que ayudarán a obtener información actualizada al sector económico de la entidad. Lo que tenemos que buscar aquí un poquito, lo adelanté, es que esa información sea homogénea, sea ágil, sea confiable, esté disponible, sea oportuna, sino pues no te sirve. Nosotros a nivel Estado estuvimos, y todavía no lo presentamos oficialmente, pero generamos un par de conceptos. La Ocina Virtual de Información Estadística, que es una plataforma de información de la zona conurbada de Guadalupe-Zacatecas, que lo hicimos junto con el INEGI, y también generamos el iCluster, que es una plataforma gratuita enfocada al análisis espacial y transversal de información para identificar básicamente bases de proveeduría de diversos actores económicos. Bárcena Pous agregó que además buscarán crear un foro nacional que coordine información de diferentes fuentes económicas a fin de tener datos actualizados y homogéneos entre todos los integrantes de la asociación. Nosotros pensamos que esta comisión se debe constituir en el foro nacional, fue el primero regional y, primero Dios, nacional, para el planteamiento, análisis y solución de problemas relativos al manejo, generación, intercambio e integración de información de los estados del país. Entonces, ¿qué tenemos que buscar en la comisión? Pues obviamente generar esos acuerdos con distintos tipos de plataforma, pues para tener información lo más puntual posible. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.